Música No recuerdo ya, cuantos días llevo Cabalgando en estas áridas tierras En el diciembre del año de Nuestro Señor, 1408 Nace la Real Orden del Dragón Música Espada está ya, sedienta de sangre Y mi corazón ya piensa en regresar a tu lado Bebe de encontrar a la vez que ha llevado el horror a mi gente Me enfrentaré al dragón para vencer miedo y lluvia Y su jubia me detendrá Me daré los ojos de mi alba Atar ese fuego que aterrándome en el cielo Música Que pierna, a ver Música 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 Y hemos llegado a que sea yo el único cardenal auténtico que pueda nombrar paga auténtico. Como el viento, cabalga fuerte y valiente. Tras las montañas de plata, aparecía el mar dorado. Y mirando el horizonte... Donde no llega la razón, llega el fuego de trabón. Mira Juanos, pensó que la razón era suficiente para derrotar al trabón. Mírate, estás solo. Todos se han abandonado. El último suspiro. El último viaje. El último reto. El último grito. Acepta el poder y la piqueza que te ofrezco y restírate a una vida trascendera. El último amigo. Espíritu de fuego. 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 Música Abrigo de la esfera paciente, escondido en la espesura Espera el momento prudente, olor a sangre y tristeza Y hay lágrimas en su rostro, la lanza tiembla en sus manos La muerte ya está presente en uno de sus hermanos Pasaron ya cien días y cien noches de espíritu de fuego Te ha acompañado tras el largo invierno refugiado en el bosque El último suspiro El último viaje El último reto El último grito El último hermano El último amigo Leía, no es contrario a mansegumbre Que a las mentes El que es malso es la llave Destroye el fuego Destroye el fuego Música Yo soy el objetivo papa Música 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 El último suspiro El último viaje El último reto El último grito El último grito El último hermano El último amigo Espíritu de fuego 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 Espíritu de fuego